A Córdoba la construimos todos los días. En la capital provincial, el gobernador Juan Schiaretti anunció una importante ampliación presupuestaria para apoyar a emprendedores de base tecnológica. Se trata de 120 millones de pesos otorgados a la agencia Córdoba Innovar y Emprender, que dispondrá de más recursos para proyectos de todos los rubros, especialmente los orientados hacia las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento. Córdoba avanza hacia un ecosistema de innovación con impacto y alcance global. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.